Y lo será gracias a la implicación que los socialistas hemos tenido en este proyecto, que como sabéis se ha visto además salpicado por muchas discrepancias últimamente. Nuestro papel ha sido clave a la hora de brindar la llegada del tranvía, porque dijimos que había que dejar de marear la perdiz con el trazado y tomar ya de una vez por todas decisiones en este asunto que tanto importa a los vecinos y vecinas de Zabalgana. Lo que importa, lo dicho, es el trazado, que hay un acuerdo y que se va a hacer justicia con un barrio que lleva muchísimo tiempo esperando. Desafortunadamente podemos decir que el proyecto de Zabalgana avanzará todo seguido, porque nuestro interés es claro, que el tranvía llegue cuanto antes a Zabalgana. Y por eso vamos a actuar en varios frentes de forma simultánea. Esto nos va a permitir ir solapando fases y posibilitar que el proyecto siga avanzando y se resienta lo menos posible en cuanto a los plazos. Y en este sentido quiero anunciaros nuestra firme intención de licitar la realización del proyecto constructivo antes de que finalice el próximo mes de marzo. Estamos desplegando una amplia batería de políticas y de inversiones que demuestran no solo la importancia del transporte en nuestras vidas, sino también que en esas políticas hay una verdadera perspectiva socialista, una verdadera perspectiva progresista, una mirada social a la hora de plantear cómo nos movemos a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestros lugares de ocio, en qué medio, por qué ruta, cuál es su afección a la ciudad, pero también cuál es su afección al medio ambiente. ¡Gracias!